Ahí no hay árabes, pero hay gente que vende molentes. Y hay calor además, también es un calor. ¿Cuánto cambio teníamos? Un calor, pero tipo Arabia, pues, ¿no? Claro. Un buen partido, ¿no? Muy buen partido. Pero hay mucha concha de abanico. Ah, sí, claro. Bueno, eso se dedica a la gente de Sechura, ¿no? A la pesca. La primera chance, con la intervención del goleador Enzo Borges, que miren ustedes cómo le gana la pulseada por izquierda el zorrito Aguirre a su rival. Bien, que estuvo tocando ahí. Un duelo aparte, el zorrito Aguirre, que es la gente universitaria, ¿no? Sí, muy bien, ¿eh? Bueno, la U con la baja de la selección, ¿no? Ibai, que lo sufrió también, ¿eh? Sin Andi Polo, sin Flores, sin la Pulga Ruiz Díaz. Improvisado un equipo. No estaba Trauco. Tenía un par de desatados, ¿no? Balvin en la mitad de la cancha afuera. Sí, medio equipo afuera universitario. Pero hay jóvenes que tienen muchas ganas de mostrarse, ¿no? Esta chance es muy clara, Gonzalo, es muy clara. Y la Boca es un equipo que te llega, que te genera, que también, de alguna manera, es ciertamente frágil atrasa. Por eso el partido me parece que salió redondo, ¿no? De ida y vuelta. No había mucha marca en la mitad de la cancha. Claro, fue, como tú dices, un partido de ida y vuelta, abierto, con oportunidades de gol para los dos equipos. Esto es con transiciones rápidas. Sí. Volvió al arco Raúl Fernández. Universitario que venía con una crisis de resultados, ¿no? Que se habló que tuvo una semana muy extra deportiva, ¿no? Por el tema este que se fueron de fiestas. Y es que el equipo es complicado, la Boca, ¿no? Es complicado. El equipo, ofensivamente, tiene... Bueno, tiene a Cotogianis atrás, que de alguna manera le da solidez aquí, la pelota en el techo del arco. ¿Qué es lo mejor de la Boca? Ese espíritu de salir a jugar, de salir abiertamente. Sabes jugar de local, ¿eh? De local, saca buenos resultados. Tiene una buena cantidad de gol, ¿no? La Boca es, junto a Universitario, el más goleador del campeonato. Pero debe ser el equipo más goleado del campeonato, ¿también o no? Sí, también. En el comienzo. Pero igual los números, en ese aspecto, están en el déficit. Pero para estar en el puesto 14 de la tabla, y siendo goleador del campeonato, es porque haces algo bien arriba, ¿no? Claro. Es un equipo que tiene el ataque fuerte, pero la defensa en deuda. Claro. Y tiene al goleador del campeonato. Tiene la manta corta. La manta corta. La manta corta. La manta corta. Se iba el primer tiempo y en la segunda fracción iba a llegar el ingreso de Diego Bastavino. Acá se discute porque la falta de Brayner García es el último hombre. Tenía que ser expulsión, ¿no? Era expulsión, yo creo que no, Percy. La verdad es que creo que no. Porque se iba abriendo la pelota. Sí, pero es el último hombre. No, no, pero es... O sea, el reglamento habla de situación manifiesta de Gobi. ¿Él no estaba en un 6? No. No, no, no. Yo tengo la impresión que no era roja. Atención, porque va a llegar la bocana y este ataque profundo. Mucho ojo, ¿ah? ¿Cómo? Tine Pfeiffer. Excelente la tapada de Raúl Fernández. Qué buena media distancia fue. Claro, le pega bien a Dalón. Ahí le pega de izquierda. Con las dos. Y con las dos. Dice que su abuelo vino de Inglaterra. Bueno, el apellido, ¿no? Claro. Fagfer. Yo le pregunté la vez pasada. A los 12 minutos... Mr. Fagfer. ...del segundo tiempo, iba a llegar el gol que me deja la duda si pega o no en un hombre universitario de deportes ante el disparo de William Chirogue. Porque la definición de Chirogue es muy buena. Sí, hace una buena jugada individual, ¿no? Sí. Acá vamos a ver, se saca... ¿No? Ahí, falla. Acá. El hombre de la U. Quiebe. Disparo. Y Raúl Fernández va al otro lado. Para mí sí choca. Ahí habría que ver, ¿no? Oye, esa... Se acabe en mi casa, o sea, ¿no? La para con el yeso. Se agacha, ven en casa, ¿no? Claro. Lo que trata es que... O el agacharse es que lo descolocas al lado. Está en el yeso. ¡No! 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 Y... Mira ahí Fernández, ¿hasta dónde salió? ¡Pégale, Cisne! Y la pelota que pega... ¡Sale mal, Fernández! Sí. El error puntual en que la defensa, en el gol de la Bocana, me parece que es Sucho, ¿no? Que le pega la pelota a la rebota. La pelota parece que rebota porque va para el otro lado, ¿no? Donde va Fernández. Acá hay un error, ¿no? O sea, si termina esto en gol... Claro. ...era un gol que se lo comía el arquero. Fernández no puede ir hasta... Así es. A eso tiene compañeros. Y ahí tuvo un par de oportunidades la Bocana como para liquidar. Aparece, huele el Chiroque. Hace tiempo que no lo veía Chiroque jugar también. Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Venía de tantas lesiones en por el Chiroque. Y acá viene el... ¡Ugarriza! 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalísimo! ¡Penalísimo! Mauleya le reclama al árbitro del partido a Ramón Blanco. ¡Penalazo! ¡Claro! ¿Cómo es fuera el área? ¿Cómo es fuera el área? No, este es un penal. No hay ni polémica. Nada. Y el penal lo patea muy bien, Diego Bostavino. Fuerte. Al otro lado. Incupable. Si el arquero iba para el lugar que había elegido Bostavino, ¿la podía tapar o no? No. Lo que pasa es que le pega fuerte, ¿no? Le pega muy fuerte. Esas son intapables. Intapables, ¿no? Bueno, y a los 32 del segundo tiempo... Sí, todo pasó en el segundo tiempo, Gonzalo. Y va a llegar esta acción de Pfeiffer otra vez. Sí. Y miren ustedes, el centro que no conlleva mayor peligro aparentemente, pero hay mucha gente de la Bocana atacando en el espacio vacío. Salva Fernández inicialmente, rebote aquí y allá, carambola. Un desvío. Y viene la contra. Y va a llegar la contra universitaria. Anduvo bien Gutiérrez, fue día. Sí. Este es un buen gol, ¿eh? Jugaron mucho tiempo juntos en la San Martín, ¿no? Se entiende de ahí, se estuvo. Claro. En la punta. Le da vuelta y... El neto, la rita que acompaña, ¿no? El Pumas es medio toskini para celebrar. Él le ha metido un puñete en la nuca. Parece un tremendo contragolpe, ¿no? Sí. El pase es... El pase es Guastavino, ¿no? El pase es Guastavino, exactamente, ¿no? Y Gutiérrez que la tira al segundo palo. Y aparece bien para definir... Muy bien. Adrián Guarriza. Importante Guarriza en la U. Para él meter este gol... Hicieron el penal... Para él meter este gol, te digo que es... Importantísimo, ¿eh? Bueno, y cuando la U parecía tenía ya la victoria... Y se recuperaba de esa crisis... Tres derrotas en cuatro partidos, ¿no? Iba a llegar... El 2-2 final, que a la postre me parece... Pone la justicia del marcador, ¿no? De acuerdo a lo que pasó en la calle. ¡Sí, Chávez! Había sido un partido que tuvo situaciones de gol para los dos. Claro. Abierto, ¿no? Abierto, o sea... Yo no creo que un equipo fue ampliamente superior a otro. Ah, y dan un punto de oro la U. Que... Saca un buen punto, ¿no? Es difícil eso. Una derrota hubiese ya... Sí. Prendió las alarmas en el universitario. Y ahí, el pivoteo, el cabezazo... ¡Palo! Y Wilber Aguirre. ¡El zorrito! Buen bola. La cambió vieja. Tira de boca a dos. Y se la tira a dos. Claro. A ver. Llega la pelota ahí. Un cabezazo. De Can. Can entró muy bien, ¿eh? Sí. Entró muy bien. El cabezazo es arquero, palo y Aguirre, ¿no? Claro. Y el dos a dos. Lo que pasa es que da el bote y le gana la pelota Fernández. Entraron bien Saulo Aponte y Can, a los dos. En la U, volvió Diego Chávez. Entró en el minuto 70, Diego Chávez... Estaba lesionado. Sí, reemplazando a Roberto Ciucho. En esta imagen se nota porque es el equipo más goleador del campeonato de la Bocana, ¿no? Mira, no, sí, sí. O sea, mucha gente pasa el ataque, ¿no? O sea, mucha amplitud. Claro. Sí, sí. Ataca y... Que va con mucha gente el ataque. Claro, obviamente toma el riesgo y puede agarrarlo mal parado. Ah, sí, eso. El equipo de Miguelón Miranda buscaba el gol de triunfo. Pero, finalmente, este no llegaría. El remate de Can. De Can otra vez. Sí, sí. Tienen variantes, disparan de afuera. Y la última iba a ser esta. ¡El zorrito! Volvió a ser el zorrito. No, pero le picó mal, le parece. ¡Más zorrito que nunca! Escúchame, creo que está... Cuando lo creían muerto. Muy importante, pero... Muy pata importante acá. Sí, pero teníamos... ¡Dame el guarde! Era roja para Brandon García. Yo creo que no, porque la pelota se va hacia un costado. No. Lo que se califica acá es si es situación manifiesta de gol o no. Y no es que el balón va hacia el aire. Es off-side. No, bueno, pero sí. No, bueno, pero sí. Eso, vaya. Eso, vaya.